Mi nombre es Valeria Ramos, soy profesora de lengua acá en la provincia de Tucumán, Argentina. Trabajó en un pueblo alejado de la provincia, el pueblo se llama Tacorralo. Ante la situación de pandemia del 2020, hemos buscado la forma de llegar a nuestros alumnos, ya que son de muy escasos recursos, y hemos recurrido a un programa de radio, en donde impartíamos las clases semanales a los chicos para que ellos tengan de esta manera una forma de contacto más directo y estén al día con las actividades que se les enviaba. Nuestra comunidad es una comunidad humilde, nuestros alumnos, por ende, son alumnos con grandes recursos, con grandes carencias, sobre todo con recursos tecnológicos. La radio facilitó muchísimo nuestra aplicación, facilitó muchísimo la enseñanza y el poder llegar a cada uno de los hogares transmitiendo los mejores conocimientos. De esta manera, también quisiera agradecer a todos los docentes que día a día luchan para sacar adelante a nuestros alumnos, porque esto se lo hace en equipo, esto es trabajar todos juntos en pos a los alumnos. Alumnos que tienen grandes problemas familiares y que esto muchas veces impide que el chico pueda llegar a tener conocimientos afines, pero luchamos todos los días desde todo el punto de la provincia para poder llegar a nuestros alumnos. Muchísimas gracias.